Europa es el antídoto a su nacionalismo destructivo. Usted es un prófugo de la justicia que atentó contra el Estado de Derecho y robó dinero público. Esta semana ha empezado para usted lo que usted más teme, se le va a aplicar la ley. Inmunidad no es impunidad y nadie en esta Cámara está por encima de la ley. Señora Montserrat, yo creo que usted debería respetar las normas que este Parlamento ha aprobado y usted debe conocer que hay una directiva que impide a los cargos públicos, especialmente si son diputados en ese Parlamento, de atacar la presunción de inocencia. Exactamente de qué condenas usted se refiere, de qué juicio usted se refiere, de qué delitos usted se refiere que yo he cometido para hacer semejante afirmación en esta Cámara. Dicho esto, ¿creo que los Estados deben cumplir las leyes? Sí, el Estado español es el primer Estado de la Unión Europea, el primer en recibir sanciones por no cumplir la ley europea. ¡Gracias!